A ver, en realidad y sobre este tema, importa lo que se dice desde Nación, más que lo que pueda decir la Sucepo, que entiendo, por ahí hay alguna información un poco confusa, pero entrando en las páginas de, ya sea del ENRE, que es el ente de Contralor a nivel nacional, en la página Mi Argentina, o entrando directamente en la página para la inscripción del RACE, está claro que el último plazo para empadronarnos, inscribirnos, registrarnos. Usemos la palabra que nos resulta más fácil, pero lo importante es lo que acaban de decir ustedes, que de acuerdo al nivel adquisitivo que tenemos, figuremos en uno de los tres niveles que la política de subsidios nacionales parece que va a mantener, parece, porque ni siquiera está claro, de qué manera y en qué porcentaje se van a subsidiar a los dos niveles que van a seguir teniendo subsidios. Hay un tercer nivel, que es el nivel uno, de grandes ingresos, que no va a tener ningún subsidio, que va a pagar la tarifa plena, la tarifa de luz completa, y que además, con esta política que implementa el RACE, que es la del gobierno anterior y que en su momento las asociaciones criticamos la metodología, si no estás registrado en el nivel dos o en el nivel tres, automáticamente quedas en el nivel uno, que es el de mayores ingresos. Entonces, en ese momento nosotros ya criticábamos que los datos que se cruzaban entre el RACE y, por ejemplo, los datos de asignaciones, planes y jubilaciones y demás no coincidían, porque teníamos una cantidad de usuarios en el nivel uno de grandes ingresos que no existían en la realidad. No hay gente que gane tanta plata y con mayor razón en las provincias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que inscribirnos, registrarnos y en el RACE. Entonces, nosotros vamos a decir en qué nivel, de acuerdo a los ingresos. Pero si existiría alguna diferencia, después, cruzando los datos que nosotros denunciamos, vamos a tener la certeza de si quedamos o no en ese nivel. O sea, nosotros hacemos el intento de acuerdo a los niveles de ingresos que tenemos, teniendo a la mano la factura de luz, porque nos van a pedir esos datos, nos van a pedir el número de servicio de la empresa EGESA. EGESA en Nación también sirve para el agua, acá no, y también nos va a servir para el gas. Entonces, esa es otra factura que vamos a tener a mano. Vamos a tener los datos de todos los DNI y CUIL de todos los miembros de la familia. Vamos a denunciar los ingresos sumados de todo el grupo familiar. Estamos hablando de ingresos blancos, ingresos seguros, ¿no? Si uno de los chicos es cuentapropista y la otra trabaja, no sé, haciendo uñas o peluquería, de esa nocturía dan ingresos fijos, regulares, ¿cierto? Nos van a preguntar cuáles son los ingresos que tiene el grupo familiar. Y lo más importante, además, también es si alguno de los miembros tiene estos beneficios sociales, ¿no? Si tenemos jubilado, pensionado, asignación universal por hijo y demás, nos van a pedir los números de esos beneficios. Esa es la información que tenemos que tener a mano para hacer la inscripción y la podemos hacer online perfectamente. En su momento, inclusive, la ANSES daba turnos para ayudar a la gente y hacían el trámite desde esas oficinas. Ahora decía, doctora, la duda era, ¿los que ya hicieron el trámite, ¿tienen que volver a hacerlo? Sí, eso también he visto que era muy confuso y no, no se habla de una re-inscripción. El tema acá es muy sencillo en ese aspecto. Nosotros veamos la factura de luz que tenemos. Si en la factura de luz, donde está el nombre del titular del servicio, dice N1, no, N2 o N3, registrado. Y ya está, y no tiene que hacer el trámite de nuevo. N1 no va a decir nunca, porque como es por defecto, como es por defecto, el que no se registre, el que no esté inscrito en el RACE y el que no esté en el nivel 2 o 3, automáticamente está en el nivel 1 y paga tarifa plena. Ese es el problema, digamos. Por eso es que tenemos que hacerlo todos al trámite y después, en todo caso, si nos dicen que no porque saltó, no sé, una persona que tiene el mismo nombre y tiene dos casas, bueno, después vamos a hacer todas esas rectificaciones y vamos a preguntar por qué no se registró, etcétera, etcétera. Pero que al trámite hay que hacerlo, hay que hacerlo. También he escuchado que hablan de que lo tiene que hacer el titular del servicio. No, no es así. Yo soy usuario de un servicio público porque lo uso y lo pago. No importa quién sea el titular, la ley de defensa del consumidor no me exige que para hacer cualquier trámite relacionado con el servicio yo tenga que ser el titular y estar registrado. Eso es algo que es una eterna discusión con algunas empresas que con tal de eludir su responsabilidad piden o exigen en algunos casos para acceder al cumplimiento de sus obligaciones, piden cosas que ni siquiera el derecho común pide. EGESA, por ejemplo, pide que se acredite la titularidad del bien mueble o el artefacto dañado por una alteración de atención. Resulta que el Código Civil dice que si yo tengo un televisor en mi casa, así no tenga la factura, ese televisor es mío. Porque para el derecho común, para el Código Civil, es ley en todo el país, la posesión en los bienes muebles vale título. Es decir, quien diga que ese televisor no es mío, es él quien va a tener que traer la factura y demostrarlo y pleiteármelo. Pero mientras tanto, lo que yo tengo, lo que yo uso desde la cartera, el televisor y la heladera que están en mi casa, son míos porque los tengo yo y porque los uso yo. Por lo tanto, ninguna empresa tiene por qué pedirme que tenga una factura de un televisor que compré hace 10 años que, por supuesto, seguramente no la tengo. Está claro eso. Pasa mucho eso en la zona del ramal, ¿no? Donde se corta mucho la luz y se queman muchos artefactos. Mira, nosotros tenemos reclamos en toda la provincia. Hay lugares donde es mayor, sí. En el interior es mayor. Y eso es falta de inversiones, falta de obras. Esto es claramente eso. Es más, cuando hace muchos años yo estaba como gerente del usuario en la Susepo, hice un dictamen porque no reconocía a la empresa ni siquiera su responsabilidad las alteraciones de tensión, invocando que le compraba la energía de trasnoa. Entonces, bueno, el problema era de trasnoa. La empresa no tenía ninguna responsabilidad. Y lo que pasa es que a lo mejor la alteración de tensión se debe a una cuestión propia de la transportista. Ok, pero ¿a quién le compro yo la energía? A GESA. ¿Yo soy clienta de quién? ¿A quién le pago por un buen servicio? A GESA. Entonces, GESA, a mí que me repare el artefacto dañado, a mí que me resuelve el problema. Y después, junte todos estos reclamos. Si quiere, le reclame ella trasnoa. Pero no está reconociendo, ¿no? En San Pedro hay casos hasta incluso de instituciones que brindan un apoyo importante a la contención de las víctimas que perdieron computadoras y demás, y no se las reconocieron. Hicieron la queja, todo, y no se avanzó. Su cepo mira para otro lado, parece. Se imagina el de antieconómico que es ir a la justicia por el reclamo del artefacto dañado, que para una casa es muy importante, no es fácil de los reemplazar. Y no tengo por qué, además, comprarme otro televisor si yo no le hice nada al mío y se quemó por una alteración de tensión. El tema es, imagínense, si lo obligamos a los usuarios a que por una heladera echada a perder o por un televisor echado a perder tenga que ir a la justicia, sea con un abogado de la matrícula o sea con la defensoría pública. O sea, el tribunal no está para eso, pero bueno, hay que seguir haciéndolo porque en realidad todo esto se resuelve con la intervención del ente de contralor, ¿no? O sea, no es que la empresa pone los requisitos que pone porque quiere, sino porque la su cepo se lo permite. Doc, disculpe, la traigo de nuevo un ratito al tema de la segmentación. Bueno, cuando, por ejemplo, uno alquila, es el inquilino, también lo puede hacer en el trámite el inquilino, no el titular. Sí, sí, sí. Lo puede hacer el titular o lo puede hacer el inquilino. Ahora, lo debe hacer quien usa el servicio. Entonces, lo tiene que hacer el inquilino. ¿Por qué? Porque él es el que está pagando el servicio. Bien. Y de lo que se trata en este caso es, el gobierno siempre ha subsidiado la energía y la energía tiene tres etapas claramente diferenciadas. Una es la generación, por simplificar, diríamos, el que hace la luz, el que hace la energía. El generador se la vende a la transportista, la transportista la transporta por todo el país y la distribuidora la recibe de la transportista y la distribuidora es la que hace la entrega de la luz a domicilio por simplificar todo este procedimiento. Bueno, el Estado Nacional siempre, siempre ha subsidiado a los distintos actores de todo el sistema energético del país. Ahora lo que están diciendo es que quieren que el subsidio llegue solamente a aquellas personas que los necesitan, pero a los consumidores finales, por darles un nombre. En realidad somos usuarios porque es un servicio público. Porque dicen, dicen también, dicen que con eso se van a ahorrar el monto, muchas veces millonario, con el que se subsidiaba a los transportistas y a los generadores. Ojalá sea así, ojalá se ahorra el plato por un lado, pero que llegue el subsidio efectivamente a quienes lo necesitan. Y la forma de que llegue es que sean efectivamente los usuarios los que estén inscritos. Entonces yo alquilo un departamento y el departamento está a nombre del dueño. Pero quien lo alquila, quien paga la luz, soy yo. Quien va a hacer la registración con el número de servicio que viene en esa factura, aunque no sea el mismo nombre que aparece en la factura, soy yo. Y efectivamente se hace así, se puede hacer, y lo que corresponde es que de acuerdo a mis ingresos voy a estar en el nivel 2 o en el nivel 3. Si fuera por la persona que tiene tres propiedades, no podría estar nunca en ninguno de los niveles estos, ni el 2 ni el 3, que son los únicos que van a continuar con subsidios, porque tener varias propiedades impide que uno pede en el beneficio de estos niveles. Automáticamente queda incorporado en el nivel de mayores ingresos.